Disculpadme, vengo un poquito tarde porque me acabo de duchar, yo recomiendo a todo el mundo ducharse, es buenísimo, así no huele esa mierda durante el resto del día Porque se viene nuevo episodio del modo carrera, vamos a partirla con el Real Valladolid Nos habían tocado un jugador del Real Madrid, se lo decidimos cambiar por Benzema y Florentino dijo que nos diesen por el puto culo Y yo como me tomo las cosas a la personal, voy a subir a primera división con este equipo y voy a destronar al Real Madrid con las Champions que tiene Me voy a cascar ahora mismo 17 Champions con el Real Madrid en las siguientes 18 temporadas, 20 que va a ser impresionante Estábamos en tercer lugar, 24 puntos a 6 del líder que es el club deportivo leganés, así que vamos a ir metiéndole poco a poco Contra el Eibar vamos a jugar partido porque es un rival que ha descendido con nosotros de primera división A ver, venga, jugamos en Zorrilla y como siempre que jugamos en Zorrilla yo siempre lo digo, estamos obligados a ganar Fíjate ahí la canterita, no sé si es cantera o si son clones de Sissinio todos Pero ahí tenemos nuestro escudo a medio hacer, lloviendo muchísimo en Valladolid, como ya sabéis que llove muchísimo en Pucela Y vamos a intentar dar el callo con el puto foso que nos han puesto otra vez Chicos, hay que ganarlo, hay que salir concentradito aquí por favor Roque Messi, como le llama Jotarbal, cambiando de banda para Luquita Solaza Luquita Solaza que controla con el pecho para Incapié, Incapié que devuelve otra vez Para Kike Pérez, ojito con Kike Pérez, que caracoleo, como le gusta esquivar a Kike Pérez, eh En el Sutton y en el José Zorrilla en todos los lados, desde el buen rollo Pero madre mía, que movidas nos tenemos que comer Viene Olaza, la tiene Weissman que va a iniciar la contra Va a iniciar la contra, ¿por qué? Porque es Sonaldo, es Sonaldo Nazario, es Sonaldo Nazario No podéis coger a Son, no podéis coger a Son, va a centrar para Platita ¡Vámonos! 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 Se viene el primer gol de este directo Se viene, bueno, 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 la salsa choque La salsa choque versión FIFA Esto no es la salsa choque oficial, es la versión FIFA Porque si no se lo revientan con el copyright Pero fíjate que jugada de Sonaldo Nazario Que centro más bueno para Gonzalo Plata Que ha vuelto después de perder contra Venezuela Con su selección y ha dicho Aquí estamos En Valladolid me sale todo En Valladolid me sale todo Lo tenemos aquí con el baile Sonríe Gonzalo Plata, sonríen los niños Sonríe el fútbol ¡Qué narraciones! Es que os pego unas narraciones que me cago en la puta Si en un año no estoy comentando carreras de canicas No sé dónde coño voy a estar Equipo colocado ahora Yendo a presionar rápido Aguántame ahí la bandita Luis Pérez muy mal aguantado No pasa nada, hay que sacar de ahí como sea ¡No! ¡Qué penalti acabo de hacer! Por subnormal Por ir a despejar A ver, vamos a ver Es un penalti como una catedral También os digo Yo toda mi vida he sido portero Toda mi vida he jugado como portero Y si alguien era experto en parar penaltis No era yo No era yo Pero vamos a ver si aquí en FIFA podemos Ver si lo podemos parar Va a ir para acá ¡Va! ¡Madre mía! Despejando La tiene Son Baisman Que es experto en salir Es experto en salir De fiesta no sé si sale Pero en el FIFA sale de putísima madre Gonzalo Messi Gonzalo Messi Para Son Baisman Que pueda justiciar el encuentro Y lo hace Asistencia De Gonzalo Plata Gol de Son Baisman 2-1 ¡Pah! Como siempre la celebración Que nos hace Son La pareja letal de segunda división Puede ser Roberto Que saque la pelota para Joaquín Joaquín que devuelve para Roberto Si es necesario pegar el pelotazo Lo va a pegar el portero Bravo que descarga Para Roque Messi Que no consigue llegar Roque Messi Aguado aguantando bien la posición ¿Quién va a venir? Nada Balones aéreos son todos nuestros chicos Ya lo hemos dicho Tony Villa El mago El mago murciano Que va a seguir Sumando metros Madre mía Como la salva Vamos a ver ese pase Que puede pasar ahora para Gonzalo Plata Que bien lo hemos hecho Que bien lo hemos hecho Se va a venir el gol Se va a venir el gol Se va a venir el gol Cántalo 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 Que Gonzalo Plata Acaba de meter doblete Cántalo Por favor Por el Real Valladolid 3 Sociedad Deportiva Eibar 1 Final del partido chicos Valladolid 3 Eibar 1 Goles De Gonzalo Plata Doblete Y Son Baisman Seguimos Que sigan criticando A Chocolatito Galicia Contra el rival directo 3-1 Y en casa Y Contra el mirandés Está también El vigésimo primer clasificado Está muy por abajo Así que le vamos a dar A simular también 3-2 Buf Baisman Alcaraz Uy Bravo en el 45 Por plata Igual está muy desgastado Y otro de Baisman Baisman que en los últimos Dos partidos Nos acaba de marcar Cuatro goles He encontrado Cuanto podía en Inglaterra A ver Donde mandamos a este parguela Le mandamos a Alemania Venga A ver que nos encuentra en Alemania Aceptar Contra el Fuenla Vamos a simular también Jugamos en casa Equipo Que en principio Es peor que nosotros Por eso nos va a ganar Uf 3-0 Menos mal Me quería echar el predict A ver por favor Tenemos que ganar Contra la Almería Se va a venir partido Se va a venir partido Muy duro Contra la Almería Tercer clasificado Este quién coño es No sé Pero sabe dar Toquecitos con el balón Y por eso está en segunda división Ahí vamos a ver Contra la Almería Que tal se nos da La camiseta un poco fea La de la Almería Que por cierto Va rasgado como si fuese de un león Porque el dueño de la Almería Es un jeque árabe Toma crack Venga Uy que falta por favor Sácale rojo árbitro Eso no lo puedes permitir En el mundo del fútbol Dime que no estás en fuera de juego Joder No estaba en fuera de juego Y me he parado como un subnormal Haciendo de las nuestras Vamos con esos cambios de velocidad A ver este pasecito Ahora para Weissman Que lo va a tirar por aquí Árbitro Eso Eso es falta Pita Falta ya coño Y échale Que es el último Roja El árbitro Que nos merecemos El árbitro Que nos puto merecemos Quiero a este árbitro En todos los partidos Por favor Menudos palos Me están dando Árbitro Ojito eh He ensayado mucho Las faltas He ensayado mucho Las faltas Time finishing Uff A punto de darle A un recogepelotas Pero por lo menos No ha salido del estadio Chicos Vamos mejorando Vale Hay que descargar aquí En el medio Ahora hay que venir Otra vez por aquí Hay que abrir otra vez A bandita Descargar rápido Para Roque Messi Que mete el pase Para Son Weissman Que hace la bicicletita Y para adentro Son Weissman chicos La otra banda Madre mía Ojo al pase Que no es para nada malo Tienes que llegar Toni Por Dios Son Gáname ese balón Revienta tú Son Uy que golazo Que ha pasado Fuera de juego Pero fuera de juego De que Que me han pitado Que ha pasado Ah gol Me cago en la puta Menos mal Otra vez Son Weissman Como no confiar en el Por eso lo cambio Como no confiar en Son Weissman Por eso lo estoy cambiando Ahora mismo Porque le aplaudo a la gente Mira nuestro canteranito Como se gusta Como se gusta nuestro canterano Es imparable A este tío le quería Al Real Madrid Dijimos que no Al Real Madrid Por él Buah Se me acaba la jugada Que malo eres Y victoria en Almería Victoria en Almería 0-2 Estamos líderes Estamos líderes chicos Ha pinchado en Lega Ha empatado Y por fin Yo creo que por primera vez En todo lo que llevamos de temporada Real Valladolid Chocolatito Galicia Líder Siga el mamando Toda la gente que decía Este tío Este tío es un mierda Este tío no vale para nada Siga el mamando Siga el mamando Ahí lo tiene en equipo líder Se viene partido contra el Cartagena Estamos en 98 ahora mismo de confianza Estamos en 98 ahora mismo de confianza Nos da Ronaldo las llaves de su casa Vamos a simular este partido 2-2 Me cago en la putísima madre que me ha parido Pues Un partido Un partido hemos durado como líderes Continuamos Contra el Huesca hay que jugar O bueno ¿En qué posición está el Huesca? Vamos a ver Décimoquinto niño Yo esto lo simulo Cago en la puta con los empates Tío Cago en la puta con los empates Tío Y me han bajado la valoración De 99 a 98 Otro día que no duermo He encontrado cuanto podía el México Eres muy pesado colega Eres muy pesado Mira vete Vete a Australia Te voy a mandar a Australia Para que lo conozcas Que hay unos canguros de puta madre ahí A ver si conoces también a Cocodrilo Dandí Y ya está A ver si me traes por lo menos un Cocodrilo En vez de un jugador traerme un puto Cocodrilo Porque no me has traído a uno todavía Joder Bueno Y la federación de Australia Me pide ser que Su puto seleccionador Es que este juego Ella está borracha de verdad Mando a un ojeador allá por Caimanes Y me mandan ahora que sea su entrenador Pero ¿Cómo voy a ser yo entrenador de Australia? Pero ¿Qué os pasa? Estáis borrachos He encontrado cuanto podía en Australia Otra vez el puto Sebastián Ledesmaeste Que le estamos dando la vuelta al putísimo mundo Pues mira vete a Italia ahora Conocer la Torre Pisa Y te comes una pizzita Se acaba de abrir el mercado Y ya está la peña Moisés Caicedo Tenemos 10 millones de presupuesto Límite salarial 101.000 euros Pero que yo aquí ahora mismo Puedo hacer así Mira Y se vienen aquí 11 kilos Tengo 11 putísimos kilos Tengo 11 putísimos kilos Los mismos que he ganado en pandemia Y que todavía no me quito Cuidado que tengo mucho peligro Vamos a jugar primero contra el Lega Y luego vemos que onda Estoy nervioso Bueno, 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 bueno Se viene además Zorrilla Nevado Porque estamos en Plenito invierno Se viene cencellada El césped Heladito Y yo con el balón blanco Porque soy retrasado mental A ver si me lo ha cambiado la máquina Y me ha puesto Por menos en naranja Porque si no No voy a ver una putísima mierda Bueno, bueno Gonzalo Plata Acaba de salir ahí ahora mismo Se me cae la polla al suelo Se me cae la polla al suelo Que le acabamos de hacer tifo A Gonzalo Plata Mírale Mírale Pero que está pasando Me parece espectacular Es la primera vez que veo Putísimo tifo En En Zorrilla El desmarque de Weissman Hay que verlo Claro que sí Son 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 Me cago en la puta Son Alguien me puede explicar Por qué La banda está limpia O sea, es decir Todo lo que está fuera del césped Está limpio Menos el puto césped en sí ¿Qué clase de broma es esta? Poquito a poco Poquito a poco esto, eh Por aquí Jugando por allá Meneando la pelota Nos ponemos en modo Barça-Pet-Guardiola Quique está solísimo, amigo Está solísimo, Quique El pasecito El pasecito Son Ahí no perdones Ahí no perdones Gol Tenemos a un hombre este año Que se llama Son Weissman En segunda división Que va con el rabo fuera Bien recuperado No veo una putísima mierda Con la nieve Pero bien recuperado, niños Uy, qué pase más bueno Tienes que matar Son Uy, qué mal me la puse Bueno, está Está Roque Roque, Roque Sí, señor Sí, señor ¿Qué haces? ¿Pero esta celebración de mierda? Uf, cómo la sacamos, niño Si este no era Iniesta Bueno, 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 bueno Qué pasillo Qué pasillo Me acaban de dejar Alcaraz Vas a marcar el gol de tu vida, hijo El gol de tu putísima vida, Alcaraz Ni lo celebro porque me da vergüenza Haber metido ese gol con Alcaraz Bueno, y se pone a hacer breakdance Es que yo estas cosas no las entiendo Vamos a intentar marcar un golito con plata Que he visto ahora el desmarque Se va a hacer la jugada de todos los tiempos, eh La jugada de todos los tiempos Uf Plata, niño Plata Te lo vas a comer tú solo Te lo vas a comer tú solo ¡Uy, la de Ronaldo! ¡La de Ronaldo Nazario! Solo puedo aplaudir a este jugador Fíjate Diabluras dentro del área Ronaldito Nazario ahí de repente Hola, mi amor ¿Cómo están? Real Valladolid Cuatro le ganes cero Dos porongas se han comido Los que venían líderes al José Zorrilla Sigan criticando al Real Valladolid Vamos a intentar fichar a Gaby Una de las estrellas del futuro Del FC Barcelona Nos puede subir hasta 85 85 de media Dime que sí, por favor Oferta justa A ver, Gaby, niño Vamos a negociar el acuerdito Ofertita justa Se viene Gaby Se viene Gaby al Real Valladolid, chicos Contra el Burgos Vamos a simular Confiamos en nuestros cracks 1-1, vale Confianza plena Oferta de traspaso por Weissman 20 millones 20 millones por Weissman Ojo porque esto cambia muchísimo la historia, eh A ver, a ver, a ver Viene el Fulham A por Weissman Nos ofrecen 20 millones Del traspaso Valor actual de Weissman 22 millones y medio Si me dan 30 y medio Weissman Es jugador del Fulham Sube la oferta a 20 millones 400 Pero qué cojones has hecho Qué cojones has hecho Que me has subido Un chicle Que no, crack 30 y medio Eres un club de la Premier Tienes dinero ¡Hala! Pues a tu putísima casa, crack A tu putísima casa Que llegas a tiempo Para cenar con tu puta abuela ¿No puedes pagar eso? Pues págame la cláusula Oferta de traspaso por plano Se vende ¿Cuánto vale? Valor 7 millones ¿Cuánto vale el Getafe? 7 millones Le vamos a apretar Medio kilo más Si me das Si me das 8 y medio, churra Si me das 8 y medio Te lo llevo yo hasta Getafe Suben su oferta 7 millones Te has quedado igual Hijo de puta 8 Bajamos, ¿vale? Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido Me pillas aquí negociando, crack 7 millones No se mueve 7 y medio Como le tires 7 y medio Es que no me lo va a comprar Y plano no está jugando Esto es una gitanada lo que voy a hacer Pero mira 7 millones y un euro para un café Dame 7 millones y un euro para un café Y plano para ti Vete a tomar por culo No me sube ni un euro No me sube ni un euro Qué sinvergüenzas los del Getafe, por favor No me ha subido un euro No me ha subido un euro Madre del amor hermoso, chicos No me ha dado ni para un café Luego me llamáis a mí defensivo En las negociaciones Mira el Getafe, que no sube ni un euro, cracks La Copa España la verdad es que me la trae al Pairo Simulamos Contra el Almería Se gana Se gana Quería comunicarte que el Leicester Está de acuerdo en pagar la cláusula de rescisión por Weisman Siento mucho tener que decírselo Pero ya no me veo en este club Se pueden hacer cosas muy chingonas, eh Quedan 10 días para el final de mercado Tenemos que movernos muy, muy bien Que pase lo que tenga que pasar Que pase lo que tenga que pasar Si Weisman se quiere ir, que se vaya 1-3 ¿Y quién ha marcado? Doblete de Weisman, chicos Doblete de Weisman ¿Ves cómo a veces hay que rogar? Que no nos va a llegar el Weisman vendido Aquí está, chicos Nuestro mejor delantero Hay un Scarlett en el Tottenham Que tenía pintaza Tiene 63 Y puede subir hasta 86 Tiene una cláusula de rescisión de 4 millones A este lo que vamos a hacer es ficharle como suplente de Bravo Y Scarlett pone que sube hasta 88, eh Mira Vamos a fichar a Scarlett Es una cosa que tengo clara Vamos a por Scarlett Te vamos a dar 3 millones por Scarlett, ¿vale? Negociamos acuerdo Sueldo de 2.500 Este tío es más pobre que yo Mira Scarlett, bienvenido al equipo, crack 62 de media Pero puede subir hasta 88 Hemos fichado futuro, amigos Lo que necesito es un MC Que sea mejor de los que tengo ahora mismo de titular Uf, Darwin Machís me la pone Pero como la clavícula de un transformer Vamos a intentar Luis Suárez, tío Ya está Vamos a intentar Luis Suárez Nos va a dejar en visto, ya verás Así que tú fíjate, eh Aceleración, velocidad Tiene de todo este pavo, colombiano Puede jugar como un MCO Como delantero Y como medio izquierdo Vamos a por Luis Suárez, chicos Queremos vender a Suárez Pero no tenemos interés en intercambiarlo 48 millones Mira, anda, pégate una vuelta, crack Mira, te voy a hacer la contraoferta De tu putísima vida, ¿vale? Para que te vayas a tomar por culo Pero por lo menos te compres un café Florentino, ¿tú quién eres negociando? Toma Ala, te puedes ir a la mierda, crack Un euro por Suárez Dime que sí Vaya Pues nada, chicos No se ha podido Qué sorpresa ¿Nos ha podido? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Este, a ver A ver Vamos a ir a por este No sé ni cuánto cuesta este crack Medio centro Nos puede venir bastante bien Hola, chocolatito Galicia Ofrecer intercambio de jugadores Oscar Plano Que el pobre no va a jugar ya Ni a los cromos Cantidad de traspaso Te voy a dar 20 kilos 28 millones Y cláusula de reventa Me quedo a menos 510.000 Mira, 28 no Pero 23 sí Que no puedo pagar 28 millones Retrasado mental Que no puedo pagarlo Que no puedo pagarlo Puto calvo Vamos a hacer otra Contra oferta, ¿vale? No puedo pagar eso Pero te puedo dar Te doy a Roque Mesa Y te pongo 24 Por favor Coló Toma Toma el calvo Toma el calvo Siempre Es que te besaba esa calva que tienes Te besaba esa calva que tienes ¿Cómo ha colado? Menuda negociación Joder Me voy a quedar yo igual de calvo que él Por favor Nos vamos a llevar a la estrella del Ajax Por los pelos Nos lo hemos llevado por los pelos En la putísima perla del Ajax La putísima perla del Ajax Con este tío Mide metro 90 de más Y nos vamos a llevar un MCMCD Que va a subir hasta 90 Vamos a negociar con él ahora Vamos a fichar a este chocolatito, por favor Lo ideal sería empezar hablando de su rol en el equipo Pues clave, crack ¿Qué vas a hacer? Clave, 5 añitos Pues claro que sí, hombre Queremos proteger el interés Bueno, 68 millones de cláusula Si alguien viene con 68 millones Yo, chaval Te puedes ir para donde quieras Salario del jugador ¿Cuánto cobra este? Mira, le voy a pagar 20.000 Va a ser la putísima estrella, chicos Va a ser la putísima estrella Enviar oferta, por favor ¡Vamos! Acabamos de fichar A un tío Que tiene potencial de 90 Que es internacional Con Holanda Todo verdes Y subiendo Fíjate la aceleración Agilidad, anticipación Fuerza Resistencia Salto Velocidad O sea, hemos fichado A una putísima bestia Os lo digo de verdad Qué episodio del modo carrera Pero qué robo le hicimos al Ajax El mismo que nos ha hecho El full arm a nosotros Con Weissman Que ha venido el full arm Me ha dicho Weissman 20 No 25 cláusula Pum Apagado y se lo ha llevado Y hemos dicho nosotros Sí Sujétame el cubata Ajax ¿Qué tal estás? ¿Qué tal está Granbenberts? Pues ahora yo creo que están En el Real Madrid Muchas gracias por todo Calvo Salto 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 Salto